Yo he visto a este señor acorralarme contra su caballo No, 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 no Él estaba en medio Él estaba en medio ¿Pero si estaba ya en medio? Por eso digo, yo creo que es así ante José Sí, sí, sí Hostia, y además de los puertes me cago Sí, 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 sí Hostia puta Hostia, ¿seguirá? No hay infiervos Que no, dice El de detrás es mío Cabrón El de detrás es mío Me up No hay infiervos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Amer! Ahora vuelvo ¡Gracias! ¡Amer! ¡Amer! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vale ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el Faizan? ¿Dónde está el Faizan? Vale. 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 Soy... ...de lo que no hay. ¡Suscríbete! Gracias. Venga, que ya estoy cerca. Gracias. 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 Gracias.